Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alondra Monserrat Vélez Morales, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de médico cirujano partero en el Centro Universitario del Sur, en la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. Y bueno, voy a hablarles y compartirles información acerca de la hemofilia B con un enfoque genético. Para comenzar vamos a aclarar que existen varios tipos de hemofilia, pero los más comunes son el tipo A y el tipo B, y ambos dependen de un factor de coagulación distinto, y es así como las podemos diferenciar. En la hemofilia A hay una deficiencia del factor 8 y en la hemofilia B del factor número 9 de la coagulación. Entonces vamos a definir qué es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hematológico o sea de la sangre que es raro y hereditario. Es caracterizado por hemorragias espontáneas o prolongadas debido a la deficiencia del factor 9. Podemos encontrar referencias de esta enfermedad también con los siguientes nombres. Enfermedad de Navidad, deficiencia congénita de F9 y deficiencia congénita del factor número 9. Y bueno, una vez teniendo en cuenta el concepto, vamos a revisar el patrón de herencia. Esto quiere decir la transmisión de un único gen por parte de los progenitores. Esto mediante un patrón, el cual puede ser dominante, recesivo o ligado al cromosoma X, entre otros. En este caso el patrón de herencia de la hemofilia B es recesivo ligado al X. Hay que tener en cuenta este concepto porque más adelante lo voy a explicar más detalladamente. Dentro de su etiología podemos encontrar que la hemofilia B es causada por mutaciones en el gen F9 con un locus en XQ27 que codifica el factor 9 de la coagulación. La edad de inicio o aparición de esta enfermedad es neonatal o en la infancia. Hablando de la epidemiología, vamos a enfocarnos primeramente a la epidemiología mundial, en donde la prevalencia se estima en alrededor de 1 en 30.000 hombres. Y bueno, pues la hemofilia va a afectar principalmente a los varones. Pero también se ha descrito una forma sintomática de la hemofilia B en mujeres portadoras. Pero esta es con un cuadro clínico generalmente más leve. La prevalencia de pacientes y madres portadoras ahora en nuestro país, en México, son las siguientes. Pacientes hombres 5.221 y madres portadoras 1092, según la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Ya lo mencioné anteriormente, pero es importante recalcar el gen implicado. Este es el gen F9 con un locus. Cuando hablo de locus me refiero a la ubicación exacta en el cromosoma, que sería cromosoma X, brazo largo Q, 27.1. Esta región está señalada con una flecha de color amarillo en la imagen, por si lo pueden ubicar. Y bueno, este gen, el F9, codifica el factor 9 de la coagulación. Hablando del patrón de herencia, este es recesivo ligado al X. Este tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos cuando hay mutaciones o cambios en un gen del cromosoma X. Recordemos que los hombres solo cuentan con la presencia de un cromosoma X y al tener la herencia del cromosoma X afectado por parte de la madre, el varón tendrá la enfermedad. Dentro de las proteínas, como sabemos, la sangre va a contener proteínas. Estas son llamadas factores de la coagulación que ayudan a detener la hemorragia, pero en personas con la hemofilia B que tienen bajos niveles del factor de la coagulación número 9. Entonces es por eso que al tener esta deficiencia los pacientes pues presentan sangrados o hemorragias, pues estas espontáneas sí son difíciles de detener. Y bueno, esta imagen puede ilustrar mejor la manera de cómo se hereda la enfermedad. Voy a poner el ejemplo de la parte izquierda donde el hombre es sano y la mujer es portadora. Como vemos, pues el hombre no presenta ninguna afección, pero la mujer pues tiene un cromosoma afectado, ¿no? Entonces aquí va a existir el 50% de la probabilidad de que los hijos sean sanos, el 25% de que un hijo varón sea hemofílico y un 25% en que una mujer sea portadora. En el caso de que el hombre sea hemofílico y la mujer sea sana, pues va a existir un 50% en que los hijos varones sean sanos y que las otros 50% de que las hijas sean portadoras. Pasando a las manifestaciones clínicas, pues se va a presentar un sangrado excesivo y aparición fácil de moretones. Y bueno, esta la magnitud de la hemorragia, o sea el sangrado, va a depender de la gravedad de la hemofilia. Podemos tener un cuadro leve en el que pueden no presentarse signos hasta que el paciente se somete a situaciones como accidentes, procedimientos dentales y cirugías. En el cuadro grave pueden presentarse sangrados importantes desde el primer año de vida. Estos sangrados pueden ser internos o externos. Los siguientes son los grados de severidad de la enfermedad. Se considera normal a las personas que no tienen hemofilia y presentan sus niveles de factor 9 de un 50 al 100%. Posterior observamos la hemofilia leve con un factor más del 5% pero menos del 50. Luego tenemos la hemofilia moderada que presenta niveles del factor 9 de la coagulación del 1 al 5. Y hemofilia grave que presenta niveles del factor en menos del 1%. Hay que tener muy en cuenta estos grados porque generalmente en el grado grave puede ser mortal esta enfermedad. Pasando a las manifestaciones clínicas, bueno pues en esta imagen podemos observar que se presentan hemorragias hematomas tanto en los casos graves como en los menos graves. Pero pues viendo la imagen de la derecha en los casos graves vemos que hay un mayor número de regiones en donde se pueden presentar tanto las hemorragias como los hematomas. Y pues esto recordando que este cuadro puede ser incluso mortal para los pacientes. También, bueno, vamos a ver que se pueden presentar hemorragias después de la circuncisión. Este es un procedimiento que se realiza a los bebés varones para quitarles la piel que recubre la punta del pene llamada prepucio. También van a existir hemorragias después de recibir inyecciones como vacunas. Hemorragias en la cabeza del recién nacido después de un parto difícil, sangre en la orina o en las heces y hemorragias nasales frecuentes o difíciles de detener. Algo muy característico de los pacientes con hemofilia es la hemartrosis, que se refiere a la presencia de sangre dentro de una articulación. Esta hemorragia interna puede presentarse de forma espontánea o posterior a un traumatismo. También podemos encontrar hemorragias debajo de la piel que se presentan como moretones y hemorragias en la boca y las encías. Y estas hemorragias son difíciles de detener después de que se caiga un diente. Para el método diagnóstico, pues bueno, este se va a sospechar sobre la base de las pruebas de coagulación que revelan los tiempos prolongados de coagulación de la sangre, al cual se le llama tiempo de tromboplastina parcela activada. Este puede confirmarse mediante mediciones específicas de la actividad del factor 9 y los niveles de antígeno. Vamos a tener un diagnóstico diferencial que debe incluir la hemofilia A, la enfermedad de Von Wilbrand y otras anomalías de la coagulación. También vamos a tener un diagnóstico prenatal que se lleva a cabo de las 11 a las 14 semanas de gestación. Este diagnóstico es realizado en vellosidades coriónicas o amniocitos. Es rápido e informativo cuando se conoce la mutación del gen F9 causal familiar. Y bueno, conocer el estado de la mutación del gen F9 en el feto permite la preparación del parto y el manejo médico temprano del recién nacido. Entonces es muy importante este diagnóstico. El tratamiento es proporcionado por centros multidisciplinarios de atención integral de la hemofilia. La terapia de reemplazo consiste en la administración del factor 9 faltante derivado del plasma o concentrados del factor 9 recombinante. También podemos tener tratamiento a demanda que este se puede administrar después de una hemorragia o el tratamiento profiláctico que es para prevenir el sangrado. Hablando de la calidad de vida de los pacientes debido a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, el tratamiento y sus complicaciones, la calidad de vida de estos pacientes se ve afectada. Dentro de la esperanza, en los casos de hemofilia leve y moderada, la esperanza de vida se ha reportado de 75 años. Mientras que para los pacientes con hemofilia grave, la mortalidad llega a acceder por un factor de 2.68 al de la población en general. Es importante la asesoría genética, ya que para una mujer portadora existe un 50% de riesgo de que la descendencia masculina se ve afectada y un 50% de riesgo de que la descendencia femenina sea portadora. Las mujeres portadoras pueden expresar síntomas de leves a moderados. En general existe un riesgo del 25% para cada embarazo de que el bebé sea un hijo varón con hemofilia y un riesgo del 25% en el que el bebé sea una descendencia femenina heterocigota. Entonces es importante tener asesoría genética cuando una madre que presenta hemofilia es portadora o un padre que es hemofílico, quieran tener pues descendencia. Y bueno, no olviden suscribirse al canal Biogen Medicina y compartir pues el contenido que es muy importante y muy informativo. También les dejo mis bibliografías que consulté para la realización de este vídeo. Muchas gracias por ver. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No olviden darle like, compartan los vídeos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.